Tráeme eso a tu corazón, hermano. Aquí dice tu veinte de dios. Escucha esas cosas. Que siempre tiene el control. Escucha. ¿Por qué? Desesperarme. Yo siempre te encontro. ¿Por qué? Ademorizarme. No entiendo lo que suceder. Vivo tranquilo. No vivo en paz. No vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. No vivo en paz. 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 No vivo en paz.